Música 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 Recuerda, para este tema, vamos hacer todas las secciones, ok? Y luego, cuando playamos la música, vamos a improvisar, ok? Improvisación. Pero vamos a poner todos los pasos que estamos haciendo aquí. Pero, estudiantes, un gran aplauso para Tanya, por favor. ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor!